Los siete son uno en mi interior. Soy Legión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? No sé si él me sale a su papel. No... Hay que arrancar esa miserable luz. No lo olvides, Nephalem. Todo lo que conoces, todo lo que has amado, morirá contigo. No tengo suficiente cola. Todavía no. ¡No hay que salir! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!